Fíjate que es interesante esto porque ya nos fuimos, nos revertamos un poquito de la inclusión pero ya vamos a volver Es interesante porque justamente está habiendo declaraciones de Francis Coppola De Francis Ford Coppola Y coño fue, justamente criticó toda esta serie de películas y sobre todo las de Marvel Yo siento que las de Marvel tienen un nivel un poquito más alto que esta Son mucho más entretenidas Pero justamente Francis Ford Coppola decía como que ya está desviertado el cine Y ya no estamos hablando de hacer cine sino de simplemente videos de atracción Estamos atrayendo a la gente y ojo, lo hacen perfecto Porque te pones a ver las películas y dices coño, verga, te entretiene y todo esto Pero como que ya es como, ya es un patrón, ya sabes lo que tienes que seguir ¡Gracias! ¡Gracias!